hola estos no sólo clásicos yo soy marta y hoy vengo a hablaros de este poemario hojas de hierba de will whitman este slide esta es la edición que yo tengo de alma ilustrados pero yo el que os recomiendo la edición que os recomiendo es esta que os voy a poner por aquí que no la tengo pero estuve investigando y es la más completa a ver igual me equivoco pero yo estuve investigando y creo que esta que os voy a dejar por aquí es la más completa y además tiene un aparato crítico delante que puede ayudaros a entender mejor la obra bueno yo a will whitman lo conocí gracias a una película que se titula el club de los poetas muertos no es la primera vez que hablo de esta de esta película en el canal gracias a esta película conocí también a zuró y gracias a ella ley walden la vida en los bosques bueno pues lo mismo me pasó con con esta con con will whitman hay un momento en el que el profesor que está interpretado por el actor que por desgracia ya falleció robin williams se sube a la mesa y empieza a recitar o capitán mi capitán que es un poema que aparece aquí en hojas de hierba y que whitman le dedica a abraham lincoln tras su asesinato así conocí yo a will whitman fui a la biblioteca de mi ciudad saqué el poemario y descubrí que la poesía también podía ser optimista porque hasta entonces la poca poesía que yo había leído era terriblemente triste y pesimista y esto como vamos a ver es un canto a un canto a la vida bueno will whitman nace a mediados del siglo 19 en long island aunque con su familia se mudan por diferentes ciudades su familia es cuáquera es una familia muy numerosa y pasa problemas económicos así que will whitman muy pronto tiene que dejar de estudiar y dedicarse a trabajar para ayudar a su familia tiene diversos trabajos muy diversos trabajos entre ellos enfermero durante la guerra y periodista y una cosa que me llamó la atención cuando empecé a preparar este vídeo es que yo creí que todo el mundo daba por supuesto que will whitman era homosexual yo cuando leí por primera vez el pop el poemario diversos en los que claramente se notaba que estaba celebrando el amor por otro hombre y sin embargo en internet hay bastantes entradas de algunos escritos algunos estudios que tratan de demostrar no sé muy bien con qué finalidad que will whitman era heterosexual yo he vuelto a leer este poemario me sigue quedando bastante claro que era homosexual no sé bueno supongo que cada uno hace su lectura no digo que yo tenga la razón vale pero a mí me parecen algunos versos bastante claro para entender el poemario de will whitman está está como os digo este optimismo es acervado de will whitman tenemos que retrotraernos a una corriente que es la que ha marcado la vida y la obra del autor que es el trascendentalismo el trascendentalismo madre mía es que me trabo al decirlo el trascendentalismo es una corriente política filosófica y también literaria que surge a raíz de la renovación no de una de una cierta renovación el seno de la de la del protestantismo también está relacionado en cierto sentido con el romanticismo luego es un movimiento idealista no es realista es un movimiento idealista como el propio romanticismo digamos que la idea que tienen los trascendentalistas es que el alma del individuo es idéntica al alma del mundo y que por lo tanto el alma del individuo contiene el alma del mundo lo que es lo mismo cada uno a dios está en el interior de cada uno de nosotros pero está en cada cosa que observamos en cada cosa del mundo natural que observamos ahí tenemos presente a dios según los trascendentalistas uno de los padres del trascendentalismo y que influyó a todos estos autores es ralph waldo emerson que en 1838 dio una conferencia en la que hablaba de la necesidad de que el ser humano se dejara llevar más por la intuición porque digamos que la intuición es lo que nos acerca a la naturaleza cuanto más nos hemos civilizado más nos hemos separado de esa intuición más nos hemos dejado de no nos hemos dejado llevar por la intuición y por lo tanto más nos hemos separado de la parte natural que hay nosotros los animales se dejan llevar por su intuición el ser humano cada vez menos entonces emerson hablaba de la necesidad de que el individuo se dejara llevar por la por la por su intuición y aparte también de que el aprendizaje del individuo se centrará sobre todo en la observación reflexiva de la naturaleza que lo rodeaba porque era una manera de acercarse a cierta energía cósmica o lo que es lo mismo a cierta fuerza creadora que es lo que los trascendentalistas llamaban dios entonces esta concepción religiosa aparece muy claramente reflejada en wall whitman que estaba allí ese año 1838 cuando emerson dio esa conferencia pero también está en otros autores como por ejemplo el propio zuro del que hablaba antes louis may alcott que es la autora de mujercitas y también emily dickinson porque dentro del trascendentalismo dios mío trascendentalismo hay dos digamos dos corrientes una corriente más luminosa positiva y optimista que es la que vamos a ver en wall whitman que es un canto al mundo que lo rodea y luego otra corriente mucho más íntima más melancólica yo diría que también un poco más oscura que es la que está representada por emily dickinson una poeta que también me gusta muchísimo y que en algún momento pues hablaré de ella en el canal una vez que digo esto quería también comentaros que hojas de hierba aparece publicada en 1855 ya sabéis que soy muy mala para las fechas si por algún motivo me confundo en la fecha os pondré aquí abajo la corrección pero creo recordar que de 1855 aparece publicada por primera vez pero es un poemario que nunca está completo del todo a lo largo de los siguientes años porque lo que hace wall whitman es no parar de corregirlo de reeditarlo y cada vez que lo reeditaba parecía los poemas anteriores corregidos y añadía poemas nuevos de manera que hay varias reediciones creo recordar que son nueve las reediciones la última la definitiva es la del año 1892 que se conoce la edición del hecho de muerte o algo así no porque claro debía de estar ya el pobre hombre moribundo y entonces ya no le iba a dar tiempo a reeditar una nueva edición de hojas de hierba y esa digamos que sería la definitiva pero ya os digo que estaba constantemente es el trabajo de toda una vida hojas de hierba es eso el trabajo de toda de toda una vida hojas de hierba es un canto es una oda también lo llaman epopeya pero eso os lo voy a explicar luego es una oda a la belleza del mundo que nos rodea y a la belleza de cada uno de nosotros como individuo como ser humano se titula hojas de hierba porque si lo más sencillo del mundo es la naturaleza porque el hombre es capaz de construir cosas profundamente complejas pero la naturaleza ni siquiera necesita la intervención del hombre para existir existe de una manera autónoma digamos si lo más natural lo más sencillo del mundo es la propia naturaleza dentro de la naturaleza lo más sencillo son las hojas de hierba y por eso se titula así hojas de hierba es una declaración de intenciones a quien va dirigido a este poemario pues a lo que al lo que lo que es el hombre pobre humilde sencillo al ciudadano medio americano es lo que es la hoja de hierba la naturaleza de acuerdo a la hoja de hierba sería la metáfora de ese individuo sencillo humilde de ese hombre de a pie de esa masa la masa es una palabra que le gusta mucho agua el win man o la masa en cierto sentido parece como que está desdibujada es decir parece que solamente aquellos cuyo nombre y apellidos pasan a la posteridad son dignos de ser recordados o son importantes y sin embargo en este poemario lo que dice el win man es que esa masa de personas ese grupo de gente cuyo nombre nunca recordaremos es tan importante como el de aquellos cuyo nombre permanece para el futuro y han hecho grandes cosas porque como individuos nuestra importancia no es mayor que la de la hoja de hierba ni es mayor que la del hombre más importante ni menor tampoco todos somos igual de importantes en esta dimensión que es la propia existencia del ser humano dicen también que hojas de hierba es la gran epopeya del pueblo llano pensad que las epopeyas en la época de homero eran grandes cantos dedicados a las hazañas extraordinarias que llevaban a cabo hombres también extraordinarios o dioses o héroes o zeus odiseo bueno o también llamado ulises aquiles héctor de troya no sin embargo aquí no tenemos nombres y apellidos es la epopeya del pueblo llano luego no hay un protagonista en este poemario es un protagonista colectivo el pueblo llano el pueblo bajo el pueblo humilde norteamericano es también una epopeya a la propia nación eran muy optimista o el whitman con respecto a eeuu consideraba que era la nación del futuro la democracia del futuro pero no porque tuviera un poder aplastante sobre los demás países sino porque desde ese punto de vista ideológico religioso trascendentalista consideraba que esa ideología trascendentalista al cuajar en cada uno de los estadounidenses iba a dar lugar a una serie de individuos absolutamente conscientes de que es lo verdaderamente importante de la vida que vivían en comunión con la naturaleza de hecho llegó a decir que los políticos los presidentes serían en el futuro poetas no tenía una visión ridículamente optimista del futuro pero al mismo tiempo es sobrecogedor leer este tipo de versos tan positivos cuando repito yo no sé vosotros pero yo no estoy acostumbrada a leer poesía optimista entonces llama muchísimo la atención bueno voy a leeros unos poquitos versos muy poquitos ya digo yo sabéis que yo leo muy mal poesía pero me encanta leerlas y que voy a leer estos poemas el primero que os voy a leer dice así no lo voy a leer completo porque son larguísimos leo algunos versos sueltos el primero dice así era si un niño que se lanzaba a la aventura todos los días y en el primer objeto que miraba y aceptaba con asombro piedad amor o temor en ese objeto se convertía y ese objeto se volvía parte de él durante el día o una parte del día o durante muchos años o largos ciclos de años y acaba el poema diciendo estas cosas se volvieron parte de aquel niño que se lanzaba a la aventura todos los días y que se lanza ahora y se lanzará la aventura cada día y todas estas cosas se vuelven parte de aquel o de aquella que ahora los lee atentamente es decir se retrotrae a la infancia yo creo por lo que he releído otra vez de wall whitman que la infancia era ese lugar feliz para wall whitman no no tanto porque la infancia sea feliz o la recuerde como profundamente feliz sino porque es una etapa en la que parece que los niños aceptan con mayor sencillez la realidad de la vida es como que se complican menos otra cosa es que sea realidad esto yo creo que es la opinión que los adultos tenemos de los niños que son menos complicados luego no se han acostumbrado a las cosas y por lo tanto no han perdido la capacidad de sorprenderse ante lo que ven y además tienen esa capacidad de jugar que hace que cuando observen algo se puedan convertir automáticamente en ese algo y esto enlaza con la esta filosofía trascendentalista de wall whitman no si mi alma es idéntica al alma de las cosas las cosas habitan en mí yo habito en las cosas somos lo mismo en definitiva no somos entes que existen en un momento determinado al mismo tiempo y cuando dice al final vosotros los que estáis leyendo esto también podéis formar parte de estas cosas es porque realmente lo que nos está diciendo es que todos somos uno en los individuos y la naturaleza todo en general somos uno no tiene también este el famoso canto canto a mí mismo se titula que no es un canto de wall whitman a sí mismo realmente es un canto escrito para que cualquiera que lo lea se celebre a sí mismo como individuo y volvemos a este este título de hojas de hierba igual que la más humilde de las hojas de hierba es tan importante como el árbol más impresionante que lleve 200 años sobre la tierra o más el más humilde de nosotros cuyo nombre nace nadie conocerá nunca y la posteridad no recordará es tan importante como aquel cuyo nombre persista por los siglos porque lo verdaderamente importante del individuo es esa esencia que en todos es idéntica y entonces lo que dice es celébrate a ti mismo porque aunque seas uno más de la masa y volvemos a esta esta palabra que tanto le gusta a él no la masa aunque seas uno más de la masa eres único eres indispensable en el devenir de la historia eres fundamental eres importante y entonces dice así dice me celebro a mí mismo y cuanto asumo tú lo asumirás porque cada átomo que me pertenece te pertenece también a ti holgazaneo e invito a mi alma me tumbo y holgazaneo a mi antojo mientras observo una brizna de hierba veraniega mirad aquí esta palabra holgazanear que tiene esa connotación peyorativa holgazanear es perder el tiempo es no hacer nada es ser un poco vago y sin embargo aquí holgazanear adquiere un sentido nuevo holgazanear es dejar de hacer las cosas parar no hacer nada durante un instante porque vas a detenerte es como como a observar el mundo que tienes alrededor y observar no las cosas más grandes y esplendorosas sino las cosas más sencillas que son esas hojas de hierba que esté rodean en ese prado en el que te sientas a observar la naturaleza porque al igual que esa hoja de hierba tú aún siendo el más humilde y sencillo de los individuos que habitan el planeta en este momento eres importante y eres único que es lo que viene a decir él no ya veis que es un canto a todo es un canto extraordinario a absolutamente a todo y luego el poema digamos yo creo que más épico de él junto al canto a mí mismo bueno canto a mí mismo es larguísimo se ha ido solamente el inicio sería el de o capitán mi capitán el que os digo que o el women dedica a abraham lincoln después de que esté ha sido asesinado y que esto voy a intentar leerlo entero a ver qué tal me sale bueno dice así nuestro terrible viaje ha terminado el barco ha capeado todos los temporales el precio anhelado se ha ganado el puerto está cerca oigo las campanas y al pueblo entero exultante mientras siguen con su mirada la quilla firme la nave severa y desafiante pero corazón 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 o las sangrientas gotas de vermellón allí en la cubierta donde yace mi capitán tendido frío y muerto o capitán mi capitán levántate y escucha las campanas levántate por ti la bandera ondea por ti el clarín suena por ti los ramilletes y las guirnaldas engalanadas por ti las playas abarrotadas por ti clama el gentío y hacia ti vuelven sus miradas aquí capitán querido padre sobre este brazo descansa tu cabeza acaso sea solo un sueño que sobre la cubierta hayas caído frío y muerto mi capitán no responde sus labios están pálidos e inmóviles mi padre no siente mi brazo no tiene pulso ni determinaciones este barco está anclado sano y salvo su periplo ha concluido y culminado del terrible viaje el barco victorioso regresa con el objeto ganado exultad o playas doblaz o campanas más yo con andar funesto recorro la cubierta donde yace mi capitán tendido frío y muerto este poema es glorioso porque es muy metafórico porque el capitán del barco es abraham lincoln que fue presidente de los eeuu en una época en la que hubo que dirigir el país hacia hacia un futuro y dejar atrás bueno todos sabemos no la guerra todo lo que se perdió en esa guerra todo lo que también se ganó todo lo que evolucionó en el país no entonces el barco sería ese país ese país cuyo el barco llega sano y salvo a puerto el barco llega bien a pesar de que el capitán haya muerto porque el capitán ha sabido guiarlo bien hacia ese hacia ese muelle al que llega el barco es decir ha muerto abraham lincoln pero lo ha hecho también que ha guiado a su país hacia un puerto seguro es decir a partir de ahí ya solamente los ciudadanos tienen que mantener ese nuevo país que se ha creado gracias entre otros muchos seres no que lucharon y pelearon gracias a abraham lincoln es lo que parece decirnos en word whitman bueno espero que alguno de los versos que os he leído o algo de lo que os he dicho os anime a acercaros a este poeta que como os digo para los estadounidenses es el padre de la poesía estadounidense moderna es el padre del verso libre y es uno de los poetas que más admiraron otros autores a los que yo también admiro mucho como por ejemplo borges o peso a peso a que es uno de mis poetas favoritos admiraban muchísimo este poemario yo creo que merece muchísimo la pena que además es un poemario que te deja el corazón contento que te ayuda a reflexionar aunque yo no estoy de acuerdo con todo pero con todo lo que dice ningún autor no quiero decir hay un optimismo que raya la lo inocente en exceso casi lo ridículo en ocasiones no viniendo de un mundo que es tan oscuro en estos tiempos ver esa ese optimismo tan exacerbado de whitman a veces nos parece que es un poco infantil pero con todo hay verdades en los versos de whitman que es el el centrarse en el en el presente el valorarlo no y el valorar las pequeñas cosas de la vida que tan felices nos hacen en el día a día y que no nos damos cuenta porque tenemos la mirada siempre puesta en las cosas que creemos grandes importantes cuando quizá lo verdaderamente importante está en otra parte y está además más cerca de nosotros de lo que creemos bueno muchas gracias por haberme escuchado animaos a leer a whitman y hasta la próxima chao